¿Qué es la incógnita? Aquí a la parte de abajo, listo. Ahora para simplificar, a ver, para simplificar tenemos que buscar un número arriba y abajo que tenga mitad o si no tercia, ¿verdad? Primero a ver, entre ellos dos ¿se puede sacar mitad y mitad? No, ¿verdad? Porque 90 tiene pero 37 no tiene. Tercia tampoco porque aunque 90 tenga el 37 no tiene. Listo. Y si probamos dividiendo, 90 entre 37 no va a salir exacto, así que con el 90 no. A ver, probamos con este otro número, 555. Como 37 no tiene mitad, tercia, quinta, séptima porque es un número primo. A ver, si lo dividimos, de repente sale exacto. A ver, dividiendo, 555 entre 37 resulta 15. Sí, salió exacto. Genial. Entonces, K es igual a lo que está afuera que es el 90 por lo que quedó de todo esto que es el 15. 90 por 15 multiplicamos y resulta 1350. Listo. Entonces, 1350 es el valor de K como respuesta para la ecuación.